La red de manejo de plagas de Aprecin realizó un informe sobre cómo proceder en el manejo de malezas en barbecho entre campañas. Es que en ese periodo el control de las malezas que se presentan, sobre todo las resistentes, representan un gran desafío. Es que basar las estrategias de manejo para el control de malezas en barbecho entre campañas, solo con herbicidas, ya no es suficiente. Por eso una de las herramientas a sumar es el monitoreo continuo de los lotes. El tema de hoy de los profesionales del agro. Se van incorporando malezas nuevas que por ahí se desconocen y tienen algún mecanismo de tolerancia o resistencia. Y al hacerse tolerantes o resistentes requieren de un cuidado especial. Entonces ver qué herbicidas o mezclas de herbicidas se usan para esta etapa del año, previendo también qué cultivo voy a utilizar, porque hay mucha incertidumbre con respecto al tema maíz. Entonces por ahí las consultas también vienen para ver si, como decimos en el campo, dejar el lote abierto para un cultivo o para otro. Estar presente en el lote porque una pregunta muy normal es qué le pongo para los barbechos. Bueno, primero hay que ver qué malezas tengo, eso es lo principal. Después el estadio de estas malezas también es importante. Y después si no tiene certeza de qué cultivo va a sembrar, si maíz, hoja, sorgo o girasol, en base a eso podemos acomodar una mezcla de herbicidas. Hoy por hoy la mezcla es importante, las mezclas de modos de acción para prevenir el tema resistencia. Y a la vez, digamos, de control de parte aérea de lo que es malezas nacidas, también prevemos el uso de herbicidas residuales que una vez que se incorporan con alguna lluvia, ya trabajan en lo que es nacimientos de estas malezas problemas. Drillor, sembradora de sistema Air Drill multipropósito para granos finos y gruesos. Te ofrece gran autonomía y maniobrabilidad, incorporando el mejor desarrollo en agricultura de precisión. Drillor, sumate al líder en siembra, sumate a Crucianelli. Hey, ¿necesitas videos y diseños profesionales para que tus productos y servicios se luzcan más y mejor en tus redes sociales? Una buena imagen hoy marca la diferencia. Mejora tus ventas. Contáctate con nosotros. Somos expertos. Foco Producciones. Encendemos tus ideas. Acá en INTA sugerimos también, o se sugiere el uso de cultivos de cobertura, y es real que los cultivos de cobertura por ahí consumen humedad, pero siempre decimos que también aportan mucho en lo que es física de suelo y en lo que es control de malezas, y no es necesario que los cultivos de cobertura lleguen a un desarrollo excesivo que me consuma mucha humedad. Por ahí puedo cortar el ciclo antes, previendo precisamente la conservación de la humedad. Primero no dejarle agarrar tamaño a las malezas, o sea, una vez que sale la cosecha, por ahí hay muchas malezas perennes que digamos que es importante también los tratamientos otoñales, y todo lo que es otoño-invierno, si se quiere, se puede controlar fácilmente, una vez que el rastrojo de la cosecha gruesa decanta, ¿no? Porque también un error muy común es salir a aplicar a penitas de terminar la cosecha, y todo ese rastrojo que queda dando vuelta puede tapar muchas malezas, y es una interferencia, digamos, a la llegada de los herbicidas para esas malezas. Entonces, por ahí hay prácticas que por ahí se ponen en difusión en esta etapa, que son el boleo por ahí de algún centeno, algún triticale, digamos con el cultivo todavía en pie, se puede hacer, tanto en maíz como en soja. Para todo evento social, académico o empresario, si necesita una voz para promocionar su empresa, contrate siempre a un locutor profesional. Y otra de las herramientas fundamentales para el control de malezas en barbechos es realizar un uso inteligente de herbicidas, ya que aplicaciones excesivas de estos productos pueden generar fitotoxicidad en el suelo y afectar los cultivos a implantar. Muchas veces hacemos uso de herbicidas que pueden perjudicar al cultivo que le sigue. Nosotros tenemos acá la zona del cardo resistente, Isla Verde, Valdicera, Guatimocín, Cábana, bueno, mismo Corral de Bustos, Camilo, donde el cardo resistente por ahí se usa un herbicida hormonal que es Clopiralid o Picloran y son herbicidas que si bien se pueden usar en esta etapa, Picloran no, pero Clopiralid sí, igual no es selectivo con el cultivo de soja, por ejemplo, si salgo a soja. Entonces, frente a eso, digamos, hay que tener en cuenta sí las dosis a utilizar de esta herbicida previendo que dosis altas pueden causar, como bien decir, fitotoxicidad al cultivo y si no, reemplazarlo por otros modos de acción o otras mezclas de herbicidas que directamente no perjudiquen al cultivo. Y el intercambio de información de conocimiento entre profesionales es fundamental para tener un mejor manejo del control de plagas y enfermedades en los lotes agropecuarios. Y el INTA, Marco Juárez, teniendo en cuenta esta realidad, realizó un taller donde contó con una muy buena participación de profesionales y técnicos de la región. Es más, la modalidad que nos planteó la gente de comunicación es hacer un intercambio entre todos, digamos que no hable uno solo, sino que sea un intercambio, poner diferentes situaciones de malezas nuevas o mezclas de malezas nuevas y ver de qué manera las puedo controlar. Entonces, la demanda de esa información es importante y fue bien recibida por los técnicos de la región, a la vez que el ida y vuelta también consideramos siempre que es importante porque son los técnicos los que por ahí asesoran a productores. Muchas veces decimos que el productor se fija mucho en el costo, obviamente, y hay que fijarse, pero por ahí vemos que estar informado en este tipo de situaciones es más que importante para no solamente tener en cuenta el costo, sino también para poder controlar eficientemente esas malezas. En resumen, achicar el periodo de ventana entre campaña y campaña, realizar un monitoreo continuo para conocer el estado del suelo, hacer un uso inteligente de herbicidas y a apostar a los cultivos de cobertura de invierno, colaboran a controlar las malezas en barbecho. Gracias. 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 Gracias.